Rula el chupito mamá, solo vamos a bailar Aquí vine a disfrutar y con tu cuerpo, baby, a gozar Rumba, rumba, veo cómo me pone Rumba, rumba, veo cómo componer Rumba, rumba, veo cómo me tienes Me tienes, me compones La, 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 la Gua, 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 gua Rumba, rumba, veo cómo me pone Rumba, rumba, veo cómo componer Rumba, rumba, veo cómo me tienes Me tienes, me componer Rumba, rumba, veo como me pone Rumba, rumba, veo como compone Rumba, rumba, veo como me tiene Rumba, rumba, so give it to me Olé ese cuerpo que baila pa' mi Tu cuerpo y el mío se quieren unir Tu chico se altera y quiere competir Tu movimiento me pone Este bombo te pone Rumba, rumba, te quiero disfrutar Rumba, rumba, yo te quiero tocar Rumba, rumba, contigo quiero estar Yo quiero que entiendas que tú eres mi mujer Baby, vamos pa' cuarto y así componer Sabe, me tiene loco y lo vuelve a hacer Baby, dale rumba hasta el amanecer Rumba, rumba, veo como me pone Rumba, rumba, veo como componer Rumba, rumba, veo como me tiene Me tiene, me tiene Me tiene, me tiene Rumba, rumba, veo como me pone Rumba, rumba, veo como componer Rumba, rumba, veo como me tiene Me tiene, me tiene Ya me fijaron, mamá Tu baile me quieres guisar Tus carteras se mueven como una culebra En la selva no puedes bailar Muevelo suave, suave Lentito, que nadie se extrañe Que no soy tu papi, pero lo haces bien Y tu movimiento a mí me pone en pie Rumba, 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 veo como componer Rumba, rumba, veo como componer Rumba, 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 rumba Rumba, rumba, rumba Rumba, rumba, me tiene Me tiene Tiene